Sentado frente al mar, mil besos yo le di. Amor, pasión y muerte en una película que difícilmente podrás olvidar. Así es, cómplices. ¡Abrila! ¡Ya está, culito! Te equivocaste, porque para poder despreciar a un tipo, tenés que tener más huevo que él. Y vos sabías y seguís sabiendo que yo tengo más huevo que vos. Con Oscar Martínez, Jorge Marrale y Leticia Brediche, cómplices, vas a sentir que el bien y el mal se parecen. ¡Gracias!